Mi trompeta Este domingo, llénate de alegría con Yatna Un programa cargado de estrellas Yo no tengo dinero Tú sigue entrenando a mano pelas, Lugueling Como siempre Con ellos, sin ellos, yo me estoy preparando En lo musical, si yo tengo que machucar a mis hermanos, yo lo machuco ¿Qué dices, Toño? Ellos no pueden ver ni que son mejores que yo, ni yo mejores que ellos No ven, vamos a demostrarlo aquí Ellos me entienden, ¿por qué no tocan conmigo? El cabezón Disfruta una fiesta especial Con Yatna ¿Te quieres traer Lleva conmigo? No, no, pero fue por lo que yo te dije Yo te doy la carrera Bueno, eso yo no te lo recomiendo Para que no inventes Lleva ¡Vamos! ¡Aló! 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 ¡Aló!